Capítulo 2 Ay, por Dios, Santi Y ahora sí, voy a ver, a ver si me empeora Ay, por Dios, qué vergüenza, pero me la tengo que aguantar Aunque no me importa que tengas un ex Chau Ay, Santi Se lo voy a decir a mamá y que te castiguen Acuérdate, tú no, novia Por Hasta que tengas nueve Para que acepte Solo te dejaron venir a visitar, ¿no? ¿No? Tres años después What the fuck Fin El próximo capítulo será La menganza de Tiago La menganza de Tiago El Tiago después lo pasa al gorro Después se pone todo en crisis ¿Qué pasará? El próximo capítulo Por el próximo capítulo Por el próximo capítulo de los De los De los Super Tragados Tíagos Grábalo Tragados Tragados Tragados